Perro, ahora sí. Se ha cagado el Vegeta. Cámara, ahora sí perros, vámonos. Dale pa' acá. Bien. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. A ver, bo, pinche Vegeta. ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pusieron de pelea? Es TLC. TLC, tratado de libre comercio. Ese es el tele, carajo. Stables, ladders y chairs. Ándale, ándale. Ándale, ándale. No mames, espero se... Se pueda convertir en Super Saiyajin, güey, este cabrón. Yo diría que sí. ¿Ustedes ya, o sea, sí saben todos los comandos y todo el pedo? Nah. Yo. Pero ya medio estamos... medio les sabemos. Exacto. Ya vienen unos putas, buenos putas, así nos meten. Sí. Está ahí vos. Para los que quieren poner la música acá. Este ladrido. Es el imitador de Vegeta de Madero. Es como el pinche Spider-Man que se cae, que se da en la madre en las fiestas. Ya quedaron los... A huevo, perros, ahora sí. Rosemont, Illinois. Más. Terminator. Uno más. Arnold. 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 Indestructible. No. No mames... ¡Fáil! ¡Aclante! Sí. Arroba clan. Arroba clan. ¿Qué es el Twitter? ¿Qué pasa si se comercia? Ay, pinche. De uno clan cis maldado, y la otra vez no es lo que él decía. Ah, sí. De hecho ya te preguntaron. Esta es fatal. O la máscara roja sin maldades. Lo que agado es que sí me imagino a Félix así. Ay, perro, mames. Tranquilo, tranquilo Atlantis, no vamos. Ya levántate. El Atlantis masoquista, dicen en el chat. Le falta un látigo. Y que la parte de la boca tenga un cierre. Le cambió la máscara. Le cambió la máscara al azul. Y el traje también. A huevo, putos. ¿Dónde están? Pues hay allí. No, le pusieron SK de entrada, güey. Ah, no va a hacer la música de aquí. Ah, no mames. Carlos, gracias por suscribirte, hermano. Bienvenido. Jajajaja, el Vegeta, güey. Eso es mi chido. Arrojando un ámbado. Ah, perros aguas, eh. El nivel de anticipación para este TLC match, chicos. Eso es que trae ese fútbol. Todo eso faltita, mira. TLC ha producido históricamente algunos de los mejores matchs que verás. Sí. Te pusieron canción de Star Wars. Ah, oh no. Oye, pero está muy moreno. Oye, cabrón. A ver, pues ese güey está ahí armadura. Qué pedo ahí. Viene Mario. Jajajaja, no mames. Jajajaja, está bien pendejo el Mario. Vamos, está acá. Está ahí todo el style. Está ahí todo el estilacho, eh, el Mario. Venga. Jajajaja. No seas mamón, güey. Oye, Mario, pero yo recuerdo que estabas más gordo. Mario. Ay, qué culote trae el Mario, eh. Ay, eh. Ay, qué, 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 qué. Cuando me haces entallado. Trae chicles, ¿no? Hasta acá parece que trae chicles, mira. Sí, pero compró los que vienen en paquetes de que estoy como de 10, güey. Para todo el mes, ¿no? Bueno, pues que se armen los delgazos. Vamos a ver qué traen en el Morral. Está haciendo la mezcla. Y ahora vamos a ir aquí con este gran TLC match. Chicos, ¿puedes imaginar lo que Vince McMahon Sr. diría si hubiera visto un match como este? Es realmente increíble cuánto enterapeño ha evolucionado. Sí. Sí. Sí que era solo yo, güey, pero no. ¿Era por la red? Es lag, ¿no? ¡Qué stop, buen grecia! Creo que no aguanta tantos personajes. No, es Isla. Sí, no, Es Isla. Es la Red. No mames... ¿No es por los personajes descargables? No. Creo... No, porque la vez pasada... estuvimos jugando con Chris igual y... Yo lo veo así súper lento, güey. Igual, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién llamó a la orthodontista? En slow motion Parece como la escena de Matrix Pues intentenlo con luchadores del juego para el terminado y ya checan si es el juego o es el juego Cambiar el host ¿Quién es el host? ¿El de los 2 gigas? No, ahorita... Pero si nos salimos, ¿no? Si Si Ya, ya me salí, pero del ring Ah, ya se salió Game Travel Ya corre bien chingón Si ¿Será mi red? Es que ¿Quién se salió? O sea, yo me salí, ¿Quién más se salió? Game Traveler ¿Tú sigues aquí güero? No, ya me salí Puede ser tu red, güey A ver puede ser Si quieren yo lo hago, que tengo internet chido Parale ¿Qué es? ¿En línea privada? Exacto Ajá Y ahí le das en... Invitar amigo No, le das opciones Opciones Y le das en Fatal 4 Güey Fatal 4 Güey, ajá TLC Ajá ¿Qué le echo a mi sopa? Como no encontré Valentina Le echo... Hot sauce Don Vasco O... Salsa Britas Salsa Britas Salsa Britas, ¿no? Latas, quién sabe qué pedo La otra es como... ¿Ya les llegó? Cacerona, ¿no? ¿A qué le tienen más fe? Salsa Britas Salsa Britas Coducto Nacional O por ahí van las primeras Es esto una palucha ¿Y ustedes pueden entrar ya que estén aquí o no? Sí, aquí ya estamos, güey Es que falta, me falta el Game Traveler A mí yo lo puedo invitar, güey ¿Tú lo puedes invitar? Sí, güey, ya lo invité Ahí está ¿Ponemos los mismos o qué ponemos? Ahí se va ¿Simón? Sí, ¿no? Ok Venga, voy a poner otro de 84 Pinche... Uff, esa maruchita Ay, güey, las dos saben igual Están igual de chas a perder Descubriste quién este... Se roba el sabor de quién Te juro, las dos saben igual Ay, cabrón ¿Cómo vas tú a creer? No, no, no Si me pagaran por saber cuál es cuál No sabría, eh Échale las dos Uff, esto se me va a hacer bola en el estómago Y hasta dentro de tres meses va a salir Uy, ojalá Qué rico Uhhh ¿Cómo cuando me la metes y... O sea, dentro de tres meses siento que ya estoy... Ya puedes recuperar todos por ese tiempo Uff Sí, mi amor, sí, así, mi amor Aquí vamos Qué rica A ver A ver salte, Memo A ver si se va a probar Oh, yeah ¿Dónde seas tú? Sí, güey, sí Hiciste la compra más pendeja del mundo ¿Y ese yo? Sí, si, jajajajaja Hombre, para mí no será porque están corriendo a 30 Porque pensar que estén como a 30 No sé a cuánto lo corren No mames, sí corrió bien chido, güey Ahora va muy rapido wey Exacto wey No se cuanto este wey la neta Entonces medio metete Oh man Ah mira Si ya? No? Entro mimo? No es que esta es la computadora wey Ah Ah mira Es el pinche puto wey vas a ver Ah no mames chica de madre wey Ah Si le esta corriendo a 30 A lo mejor es eso No mames Jejejeje Déjame hacer algo wey Wey 4 2 1 and no para Ay Ay me estoy desmayando Ay don Armando Ahora va demasiado A ver ¡Ahhh! 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 A ver, creo que ya le cambió para que ya pueda correr a más Arale puto Güemos Güey, nunca me he podido meter, güey Ah, ya Es el feliz, está dando Gracias Toma la puto Que pedo, pinche puto Este es el Atlantis, pulero A huevo, huélemelas Ah, hola Vale, déjame, pudo ¿Qué es lo que viene? He looks a bit off his game here The fatal four-way environment Mike doesn't mean too much for him to handle He better buckle up, guys There's a very real chance he'll be feeling the effects of this This match is so evenly contested right now That it's almost impossible to pick a winner I guess we'll just have to settle in Enjoy the action This is what makes him one of the best And the business Now, my turn to the right Oh, that's the impact Vamos a darle en su madre al Mario, güey Orale Sabía que lo usaba la Compus And look at front of the suplex Pero no puede volver a entrar ¿Cómo sacas cosas de abajo? A long way down Dale con el LB Oh, that's the noise With LB that'm gonna take care of me No LB isn't No men ¡No me... ah me la ríe! ¡Ah va, picho Mario! Vamos a asegurar que todo el mundo está claro en las reglas de un TLC. No hay pinfales, no desequilibrios, no disqualificaciones y no sucesiones. El único modo que vengan es de desplazarse la madera y retirar el campeonato o campeonatos que están suspendidos muy alto en el rato. ¡Oh, qué bueno! ¡Ah! 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 Yo no puedo creerlo, Michael. La fuerza de ese impacto debería poner un endo en este match, justo aquí. ¡No me hagas nada! ¿Cómo se levanta? ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 ¿Cómo se levanta? ¿Cómo decías que era cuando los dos regreses, verdad? ¿Para qué? pero pero de la verdad listen up morones especialmente byron a table bladders and chairs match commonly known as a tlc match originated thanks to three of the greatest tag teams of all time i'm talking about the douglas vamos a ver no hay que ir no hay que ir no hay que ir no no Dios ayúdame esto está muy mal este fendejo ah ah si se 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 si se 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 voy a bajar de aquí ha tomado un poco de batalla hasta ahora, pero nada que no se puede superar él está en control ahora Atlantis no Atlantis que difícil Mario está cabrón vas a darle la mano en el armario apretes yo creo ya no 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 ahora le damos a su madre eso fue aún más imprescindible que la primera vez subete a la esquina y le avientas al Mario voy a mover no puedo creer lo que ha pasado este match ha sido aún más físico que pensaba por aquí vamos preparando todo para que lo subas como se sube con el B deja apretado el B los 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 o ¿ los los No te la esperabas Párate, párate culero, párate Órale Párese ¿Cómo me arrastraste así? No, no Me lo quito No, no, no ¿Qué me arrastraste? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me arrastraste! ¡Oh! ¡Mario! Bueno, lo que me le meto, comeré eso ¡Ahí perdón! ¡Oh! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! Yo ya no sé ni quién soy Solo recuerdo que la peda empezó en dos Mami ¡Oh, mami! ¡Ah! 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 también como te salías hacia el otro lado por favor te lo explico i don't know what made him think that was a good idea Se me atrofio el cerebro de tantos comandos que tiene esa caja A ver yo quiero ver El fenelman se ve bien Acá ¿Se rompió la silla? ¿Se rompió la silla? ¿Llego a la mesa? ¿Se rompió? A algún punto, el referente quiere pensar en parar esta Antes de que alguien se pierde en tu barrio ¡Andale puto! Pero la mesa estaba abajo ¡Déjame agarrarlo! ¡Déjame! Pon una mesa aquí atrás ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡NI! ¡Oh no mames! ¡No mames! ¡Nos mames! ¡No mames! ¡O buen mames! Hay gente, puedo ver cualquiera de estos fútbol que está tomando la mano. Hay que aliviarla entre los tres. Era un pasaco de salchicho. Ahí viene por ti, güey. ¡Jórranle, güey! ¡Ayúdame! 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 Ed email is this. I couldn't imagine how much gas he has left, guys. You thought the first one was brutal. Watch this here. Look over there! A ver, Oscar. No te voy a hacer nada, eh? He caught it, slipping. Fellowship. Caught off guard. This could be big. Big move coming. Oh, there it's like. ¡No, es con el retiro! ¡No, es con el retiro! ¡Oh, aquí vamos! ¡Ah, güey, mira! ¡No, con RB y RT, güey! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya viste? ¡Now en full control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un gran juego! Esto es lo que hace que una en la una de las patas en la pinza. ¿Ah?! ¿Y ahí como lo hacemos? Y ahí como lo hacemos. ¿Es un derecho para levantarlos cuando estén tirados? ¿Es un derecho para levantarlos cuando estén tirados? No, no, eso es como moverlo nada más, ¿no? Y ahí es el gol ¿Cómo lo sube? A ver, súbeme Oscar No, no, así no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Esto puede ser Oh my That's how you put an exclamation point on a match no me voy a ver por esa madre y usted va a ganar el maíz bien hecho amigos bien bien a verga caí en la otra escalera levántate pendejo no me pierdes como te habitaste como atacando pero como te subiste hasta hasta arriba de la escalera dándole otra vez dándole otra vez el leve ah cabrón eso es la planta las cosas no están mirando muy buenas ahora tendremos que encontrar una manera de recuperar ¡no! ¡ah! No mames, yo no estaba bajando el Mario, güey. Ah, pero el Mario es el güero. Exacto. Ok. Ya se va a subir el Mario. ¡Orale, pinche! ¡Orale, puto! Es que no se había acabado de dejarlo, güey. ¡Valio! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, güey! ¡Por favor! ¡Qué! ¡Esperate, mi tengo! Espérate, espérate, espérate. ¡Orale, espérate, espérate! ¡Orale, tíba! ¡Orale! ¡Muchas gracias! Dice que para romper la mesa que lo lleves a la mesa y que se queda como reposado dice que apretes a y luego te avientas de la esquina ¡Ah, no seas mamán! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo destrozando! ¡Esta esquina está sepulcada! ¡No, Dios mío! ¡No es pinche Mario, puto, güey! ¡Ya ganó a mi Mario! ¡Ah, pinche Mario! ¡Está bien cabrón, güey! ¡Mira qué vergas todo conmigo! ¡This might be big! ¡No, he reverses it! ¡Big turn and slam! ¡Vicious! ¡No, Dios mío! ¡Look out here! ¡Ah, pero si lo quiero romper en las mesas de transmisión también se puede! ¡Es que primero tenemos que descubrir ¡Ay, cabrón! ¿Cómo subirlo, güey? ¡No! Oh... ¡Vamos allá! ¡No, te chingas por la rodilla, güey! ¡No, no, te chingas por la rodilla, güey! ¡No, vean cómo la rodilla, güey! No sé qué es, pero encontraránlo. ¡Toma, culero! A ver qué más hay por aquí. No hay nada. Pero voy por algo. Ya voy a morir. ¡Ah! Ya caí de eso, güey. ¡Qué nato! ¡Párate! ¡Párate, imbécil! ¡Párate! ¡Párate! ¡Scoop Slam! ¡Párate! ¡Párate, imbécil! ¡Párate! 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 ¡Don Barredo, adquilar! Un año ha salado. ¡Gracias! Ya me iba a inventar, vale... ¡Párense! ¡Huevos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, cocaso! ¡Otra vez ya me sacaron, merga! ¡Muy bien, cocaso! ¡Verga, güey! ¡Se va a subir, párense, güey! ¡Párense, párense, güey! ¡Pás, pás, 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 pás! ¡Muy bien, cocaso! ¡Tíralo! ¡Soo! ¡Muy bien, picho Mario! ¡Ha salido de verga, juego! ¡Tregale ese pendejo! ¡No! ¡No! Dice que... por medio de la escalera pretas hay ¡Tíralo! ¡Ah, mira! Se esta poniendo... ¡Ah, nomás! ¡Ah! ¡Mi nunca! ¡No! Técnico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, qué brindante! ¡Oh, Dios mío! ¡Está rotando! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es la pierna! ¡Adiós ligamento! ¡Oh, Dios mío! ¡Está rotando! ¡Adiós fluta! ¡Está rotando! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Oh, Dios mío! ¡Está rotando! ¡Adiós entre piernas! ¡No hay dónde ir! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto debería ser usado! ¡Ah, puto! ¡Vamos a dejar nosotros aquí! ¡Vamos a dejar nosotros aquí! ¡Ah! ¡No mames! ¡Mi jeta, güey! ¡Mi jeta! ¡No mames! ¡El Mario! ¡El Mario! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es la pierna, güey! ¡Esta es el Mario, güey! ¡No! ¡No! ¡Masihita! ¡Yup! ¡Mi jeta! ¡No mames! ¡No! 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 2 me le estoy dando en su madre al Atlantis el ídolo de los niños no mames Mario chingatelo a ese alguien proteja al ídolo de los niños de nuevo végale otra vez órale pendejo no mames si cierras tú comemos sin duda alguna ah vale mira soy yo el Mario a huevo no mames viche Mario le dio chance revancha pero hay que invitar a vamos a sala privada sala privada no mames esperemos que si no que bueno porque si no no mames ha aventado una hora ah ganó ese wey el oscar si el oscar parece que haya ganado el mar eeeh se están probando todo pues yo me retiro yo igual por ver llego si ya saludo pasando chido muchas gracias